Sam G.M. presenta Fecha 22 del fútbol argentino Parodias Cinco pepas, talleres de comida Centrocha enfleado y pica carbonero Quiso colgarla pero le queda arriba Gol de Ramírez y uno en contra pa'l descuento Solo el medio recibe el pulgar Rodríguez Cabezazo de Comar para el descuento Penal fantasma y Lucas lo define Otra actuadita y Bryan cierra el juego El pelado le da duro pero tapa Díaz Otra de patronato que termina afuera En este corner José deja la vida Se estira como puede y mete la esfera Aldo Siby le gana por dos goles al cuervo Que misilazo a Oche le rompe el arco Un pase al medio y barridita de sub cero Pelota adentro, doblete y a gritarlo Arranca Ojeda con tremenda volea Del prete a González por arribita Activa Leo que lindo que la cuelga Salió a matar y Nicolo liquida Un moco tras otro que terminaba en nada La granota Mendy y encima colorada Llegando al cierre Gianetti pone el tanto Y en el alargue Lucas Prato liquidaba La querida es Coco pero ataja Rigamonti Casi central y salvan de cabeza Lindo remate que entraba como Bondi Festeja Rodríguez y afuera camiseta Banfield y Sarmiento terminan empatando Ataja Vicentín y Banfield se lamenta Casi gol pero no se que le decide el pasto Un cabezazo que terminaba afuera Tremenda goleada Miguel para empujarla Casi del punto penalti Hachem pa'l segundo Agarradita y Walter lo cobraba Que bien Piscini como le cruza el fútbol Partido polémico y el rojo lo ganaba Hermoso centro y le destroza el arco La saca de adentro pero no pasa nada Roja a izquierdo por tremendo codazo Controlaba el pela y Union se sorprendía Remata de primera pero se desviaba Lo tocan abajo y el pibe se sorprendía Pero la justicia al último llegaba La clava burdizó y Mati respondía Lope de cabeza y Sanda colocaba Descuento Horacio y Platén se lo perdía Pero en el cierre Ticera lo empataba Golazo de Rubén mira esta palomita Un triple tardo y los tres de cabeza Descuenta Piovi y este casi lo aniquilan Apunta Becchio y el arco le revienta Ataja Barman y Agustín clava de tuna El pibe va que de primera colocaba Brian Romero y lo dedica a la tribuna Liquida y River campeón se consagraba Felicitaciones para todos los hinchas de River Que son los campeones de esta liga 2021 Pero bueno esto sigue faltan varias fechitas Y hay que ver quienes quedan en los siguientes puestos Quiero mandar un saludito para mis amigos Fabian Clavijo y LKAN2 No olviden suscribirse, dejar su like Y activar esa gran campanita Para enterarse de los próximos videos Gracias Bro